Siempre que llama mi atención, paso a la acción, pa' llevarla a la luna Contigo tengo una obsesión, me pone en tensión como tú ninguna Cuando ella me frontea, se pone enfrente pa' que la vea Y aunque yo no soy su novio, me ve con otra y siempre pelea Ella, 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 ella está buena, no es que se lo crea Y si no comemos, que nadie lo sepa, esa es la idea Mami, tú te pones felina, moda asesina, tu culo botando, está pidiendo vitamina Yo no soy rubio, pero tú eres mi Paulina, y yo no me voy hasta que ella no termina Dale, cuando estamos solas, pierdes los mojones, dale Lo hacemos en el coche, se empeñan los cristales Jugando con mi pistola, tú haces que dispare, pa' pa' pam, pa' pam, pa' pam Mami, tú estás convertida en un demonio, esto que tenemos es un amor de manicomio Siempre está soltera, ella no quiere matrimonio, que yo le gusto Cuando ella me frontea, se pone enfrente pa' que la vea Y aunque yo no soy su novio, me ve con otra y siempre pelea Ella, 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 ella está buena, no es que se lo crea Y si no comemos, que nadie lo sepa, esa es la idea Oye, llevo un trajecito corto, voy con él más a la liga Piscina en los pezones y uno más en la barriga Por mí ya te han preguntado, más que una de tus amigas Hago después de grupo, no la dejes con intriga Yo no sé por qué me cela, si eres la brota de mi novela Con la que me voy a capela, mami, tú estás buena Pasan la calle y los carros frenan Ella no hace coro con ningún parguela En su cuello y bacara, la uña afilada Ella está en el instituto y más en la universidad Me tiene ambición, no sé lo que tú me das Tiene que ser Andaluzo de la Isla Canaria Cuando ella me frontea, se pone enfrente pa' que la vea Y aunque yo no soy su novio, me ve con otra y siempre pelea Ella, 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 ella está buena, no es que se lo crea Y si no comemos, que nadie lo sepa, esa es la idea Hola baby yo, salgo que mi diablo es en busca de una diabla Que me bese lento y que quiera vivir en las palmas Yo se lo meto y cuando lo tengo adentro me habla Y me mira como si me fuera amor y mañana, pero eso nana Mañana estudio y marihuana bebe nana Paso de party con los panas, ahora mama Aprovechemos nuestra cama pa' sentarla con un polvo y mejorando en la semana Veo y lo probé, me dicen que me muenece Que después de metértelo me desorganice Yo no digo que no, porque quizás sí que no hice Cuando ella me frontea, se pone enfrente pa' que la vea Aunque yo no soy su novio, yo me ve con otra y siempre pelea Ya, ella, 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 ella está buena, no es que se lo crea Y si no comemos, que nadie lo sepa, esa es la idea Esa es la idea Dímelo, me lo pa'